El alcalde de la provincia de Guaraz anunció que mañana será la sesión de consejo extraordinario para que la comisión especial de regidores del MOL presente en su informe final de conclusiones y recomendaciones de trabajo de más de dos meses y la misma que no será determinante, dijo. He enviado a todos los regidores el día de ayer y anteayer, presumo que lo estarán evaluando pero el martes si tenemos la reunión en lo que respecta a mí, yo ya lo he evaluado, yo ya más o menos he visto lamentablemente ese informe no nos va a ayudar mucho. Alberto Espinosa Sarrón sostuvo que el informe de la comisión especial contiene tres puntos en que en su mayoría han sido abordados ya en la ejección municipal. Del informe hay tres cosas, uno que lo pante a la Procuraduría, eso ya lo estamos enviando y después los otros dos puntos son puntos, uno que ya se hizo, las denuncias, todas se han hecho y el último punto es que lo sometamos a algo así como un juicio que no procede porque hay un convenio de por medio y en el convenio cualquier discrepancia tiene que ir a arbitraje. Dijo también que en la sesión del consejo pedirán propuestas y alternativas de solución frente a este contrato entre Panamericana y la Comuna Provincial para la construcción del centro recreacional y comercial en los terrenos de Quinoacocha. Y ese día más bien vamos a pedir a todos los regidores que hagan propuestas porque ahí sí tenemos que definir, esto no puede quedar en informes. O es verde o es negro, o es azul o es verde, no hay más remedio, o se hace o no se hace el centro comercial. Espinosa Cerrón sostuvo que si los regidores no aprueban en retirar la denuncia judicial para iniciar el proyecto, la Comuna Provincial tendrá que pagar una penalidad económica superior a los 10 millones de soles. O deciden hacer el centro comercial y quedamos todos tranquilos, o deciden no hacerlo y nos vamos a someter a un juicio en el cual lamentablemente Panamericana nos va a pedir una penalidad que estamos hablando de 10 o más millones y que va a tener que pagar el pueblo de Guaraz. Entonces estamos en el momento de evitar eso.